No me llames la moza porque yo soy la novia Tú como estás, hace tiempo que no sé nada de ti Hace tiempo que te he perdido el rastro, por favor hazme saber si eres feliz Dime si ella, por lo menos tiene tiempo para ti Y siempre llega temprano a tu casa Para compartir contigo momentos tan bonitos Que no te deje ni te haga sufrir Ay ya quiero decirle, que te cuide y te abrace en las noches Que te entregue la pasión en un derroche Que te bese con locura como yo También quiero decirle, que te gustan las caricias en la espalda Que te gusta la comida en la cama Que te gustan las miradas, que te dicen que te aman Que no te sales de mi corazón Quiero decirle, que no creo que te ame más que yo Marta C Marta C Y por esas decisiones en la cama Y por esas decisiones del destino Hoy no estás junto a mí Ay ya quiero decirle, que te cuide y te abrace en las noches Que te entregue la pasión en un derroche Que te bese con locura como yo También quiero decirle, que te gustan las caricias en la espalda Que te gusta la comida en la cama Que te gustan las miradas, que te dicen que te aman Que no te sales de mi corazón Quiero decirle, que no creo que te ame más que yo Eso le diría